Hola, hoy vamos a hablar del anabolismo de lípidos y de aminoácidos. Vamos a empezar por los lípidos y recordad que son moléculas con una función energética muy importante y que se acumulan en tejidos grasos como el panículo adiposo para utilizarlos y liberar esa energía almacenada cuando hace falta. En principio el anabolismo de lípidos consta de tres fases. La primera es la biosíntesis de los ácidos grasos, la segunda es la síntesis de la glicerina y por último la esterificación, es decir, la síntesis de los triacilglicéridos. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas etapas. Pues bien, el anabolismo de ácidos grasos tiene lugar en el citosol y tiene como molécula intermediaria el malonil-acil-coa, una molécula de tres átomos de carbono, para lo cual se tiene que partir del acil-coa, que es una molécula que está en la matriz mitocondrial y debe salir de esta matriz hasta el citosol, que es donde va a tener lugar este anabolismo. Y por otro lado existe un complejo enzimático que va a catalizar todas estas reacciones. Los enzimas que participan en la biosíntesis de ácidos grasos son la cetil-coa carboxilasa, que en sus unidades tiene la vitamina B7, que es lo que llamamos biotina, a veces también se le llama vitamina H, y la ácido graso sintasa, que es una enzima más simple porque solamente contiene dos monómeros. Y aquí tenemos el proceso de formación de la síntesis de los ácidos grasos. Quiero que estéis muy atentos para que podamos entenderlo con facilidad. Vamos a ver. Se parte de una molécula de acetil-coa. Acetil-coa, lo conocemos, con dos átomos de carbono unido a coa. Pero gracias al consumo de energía en forma de ATP y la incorporación de CO2 que proviene de un ion bicarbonato, se obtiene una molécula de tres átomos de carbono que es la malonil-coa. Esta malonil-coa, molécula de tres átomos de carbono, se va a unir con la acetil-coenzima A. Esto está mediado por un enzima que es el ácido graso sintetasa. Entonces, esta malonil-coa se libera CO2 y gracias a la incorporación de NADPH más H, es decir, poder reductor que se desprende NADP en dos ocasiones más una liberación de agua, va a dar origen a una molécula de cuatro átomos de carbono. Recordad, tres del malonil más dos del acetil darían cinco átomos de carbono, pero con este desprendimiento de CO2 van a quedar reducidos a cuatro. Y se va a formar un butinil-sag, que es la ácido graso sintetasa. Este proceso se va repitiendo de una manera cíclica, siempre con la incorporación del malonil uniéndose a un acetil, y de esta manera se va ganando dos átomos de carbono, digamos, en cada vuelta. Es decir, que el proceso recuerda bastante a la beta-oxidación, pero tiene unas cuantas diferencias. Vamos a ver, ¿cuáles son? En primer lugar, tiene lugar en el citosol. La procedencia, perdón, del acetil-coa es mitocondrial y puede venir bien de la beta-oxidación de los ácidos grasos o incluso del catabolismo de aminoácidos. Y, además de esto, hay otras diferencias. Por ejemplo, no participan el NADH o el FADH2 como ocurría en la beta-oxidación, sino que el poder reductor que se incorpora es en forma de nicotín adenín dinucleótido fosfato. Es decir, es el NADPH. Por lo tanto, aquí también hay otra diferencia. La realidad es que a partir de un butinil con cuatro átomos de carbono se incorporan de nuevo otros dos y otros dos y otros dos y así sucesivamente hasta llegar a los ácidos grasos de cadena larga. Esto, por lo tanto, es en lo que consiste la síntesis de los ácidos grasos. Que veis que como se van incorporando de dos en dos átomos de carbono, pues la verdad es que va ganando también de dos en dos átomos de carbono la cadena y es fácil que muchos de los ácidos grasos que almacenamos en nuestras células sean de número de carbonos par. Y es debido a esto, justo a la ruta de la síntesis de los ácidos grasos. Otro proceso que necesitamos para el anabolismo de lípidos es la síntesis de la glicerina. Para que se pueda unir y esterificar a los ácidos grasos tiene que estar en forma de glicerol 3-fosfato. Y esto es muy sencillo porque el glicerol 3-fosfato es una, digamos, molécula encrucijada que tanto se puede formar a partir de los procesos de la glucolisis, es decir, por degradación de la glucosa vía de hidroxatetona 3-fosfato o incluso por la propia degradación por hidrólisis de la glicerina que se transformaría en glicerol 3-fosfato. De esta manera, esta molécula de glicerol 3-fosfato ya es susceptible de poder unirse a los ácidos grasos y formar los mono, di o triacililicéridos. La biosíntesis de los triacililicéridos es importante porque nosotros realmente lo que almacenamos en nuestros tejidos grasos son los triacililicéridos. ¿Y cómo tiene lugar desde el punto de vista bioquímico? Pues bien, se parte, como os dije hace un momento, de la glicerina 3-fosfato y un ácido graso COA, digamos, que se une, se incorpora, este ácido graso COA se formó en el anabolismo de ácidos grasos, tal y como os expliqué hace un momento, y se desprende el COA SH. Y de esa manera ya tenemos un monoglicérido 3-fosfato. Este proceso se repite hasta que se llega a la esterificación completa de la glicerina y formándose el triglicérido o triacililicérido. Es más correcto desde el punto de vista bioquímico hablar de triacililicéridos. La síntesis de los triacililicéridos ocurre en todas las células en el retículo endoplasmático y mayoritariamente en los animales donde tiene lugar es en el tejido graso, como el panículo adiposo, y en el hígado. Bueno, pues todas estas sustancias así sintetizadas, los triacililicéridos, se acumulan en estos adipocitos, estas células que se llaman en sello. La gota de grasa ocupa tanto a nivel citoplasmático que el núcleo se queda arrinconado, por eso también, por este aspecto que tienen estas células, se les llama células en sello. Ya veis lo importante, por lo tanto, que son las rutas anabólicas para ese almacenaje de energía en forma de triacililicéridos en los tejidos adiposos. Vamos a pasar ahora a hablar del anabolismo de aminoácidos. Pues bien, dentro de los aminoácidos, decíos que de los 20 aminoácidos proteicos, para su anabolismo hay 10 aminoácidos, que es esta lista que está aquí, que se llaman aminoácidos esenciales que los humanos no somos capaces de sintetizarlos. Tienen que venir incorporados en nuestra dieta, nuestra dieta de proteínas, y en cambio los otros sí que pueden ser sintetizados por el ser humano. A veces el número de aminoácidos esenciales se rebaja a 9 porque la histidina es esencial en los niños muy pequeños debido a los recorrimientos nutritivos que ellos tienen. Por eso a veces en algunas listadas aparecen 9 aminoácidos esenciales y en otros lugares a veces aparecen 10. Esta es la fórmula de la histidina. Los aminoácidos siguen diferentes rutas para su síntesis. ¿Por qué? Porque son moléculas muy distintas unas de otras, recordad, los 20 radicales de los aminoácidos proteicos y por lo tanto esto dificulta un poco estudiar estas rutas. Normalmente se parte de moléculas intermediarias como por ejemplo el alfaceto glutárico y lo que pueden sufrir estos cetoácidos es procesos de transaminación o de desaminación. En la transaminación lo que ocurre es que un grupo amino se pasa de un aminoácido a otro por la transaminación y de esta manera se pueden formar aminoácidos no esenciales. Y en cambio cuando hay una captación del ion amonio que pudo estar liberado por lo que llamamos desaminación, es decir, un amonio que lo perdió algún aminoácido puede ser captado por ejemplo como el ácido alfaceto glutárico que se puede convertir en el ácido glutámico. Este a su vez puede dar origen a la prolina o a la glutamina, es decir, que hay muchas rutas distintas. Es complejo pero lo que sí tenéis que tener claro es que el anabolismo de los aminoácidos esenciales es imprescindible. Las plantas en esto nos llevan mucha ventaja porque las plantas son capaces de sintetizar todos los aminoácidos. Nosotros tenemos que incorporar en la dieta esos aminoácidos que llamamos esenciales y los no esenciales, ya os digo, van a ser por procesos o bien de desaminación con este paso del grupo del ion amonio o de transaminación, digamos, por el paso de un grupo amino, de un aminoácido a otro no esencial. Aquí os pongo las rutas, los orígenes de las familias biosintéticas de aminoácidos en bacterias y plantas. Por ejemplo, el alfaceto glutarato da origen al glutamato que podría originar la glutamina, la prolina o la arginina. Del oxalacetato, que es un elemento que participa en el ciclo de Cres, el aspartato con la asparragina, la metionina, la treonina que se puede convertir en gisolexina, la propia lexina, etcétera. El 3-fosfoglicerato se puede originar la serina, que puede ser también precursora de la cisteína o de la glicina, y el propio piruvato puede dar origen a la alanina, la valina y la lexina. Esto realmente es orientativo, es difícil de memorizar, son rutas muy específicas, como os decía hace un momento, y son que nos llevan, de alguna manera, al anabolismo de los aminoácidos, que necesitaremos para sintetizar nuestras proteínas por el proceso que llamábamos síntesis de proteínas que ya hemos estudiado. Las rutas anabólicas son procesos complejos, ya lo habíamos visto con el anabolismo de glúcidos. Por supuesto que los lípidos y los aminoácidos también tienen sus rutas complicadas, sobre todo los aminoácidos. Pero espero que esto os haya ayudado a entenderlo. Si os parece que fue útil, comentádselo a vuestros compañeros y suscribíos a este canal. Muchas gracias.